Música Queridos amigos, queridos hermanos, hoy queremos contarles algo espectacular, algo bonito Y quiero decir que con Marlo que está haciendo Cámara queremos verificar, contratar el lugar donde está ubicado el horno Un horno que fue desarrollado, que fue construido para hacer calo, que lo construyeron aparentemente empresas transnacionales como empresas mineras norteamericanas Y estamos hablando de un tema importantísimo de la prehistoria, por decirlo de esa forma, un tema trascendental para Ciuna Hoy queremos verificar en este cerro, estamos hablando de un cerro donde aparentemente se trata de una mina de piedra caliza Y hemos caminado desde Ciuna hasta el barrio Miguel Alvarado, mejor conocido como La Bomba 11 kilómetros hasta llegar al río que lleva el mismo nombre La Bomba Luego río arriba pues hemos caminado unos 600 metros hasta el lugar donde nos encontramos de la realización de este video Precisamente ustedes ven la piedra caliza, a mí me impacta porque hasta el día de hoy yo conozco la piedra caliza Y sé que hay una mina en Ciuna Se presume que esto es privado, ya del río tenemos que ascender, digamos, hacia unos 100 metros de altura del río Y ya llevamos 20 metros ascendiendo ¡Suscríbete al canal! Esta es una enorme roca de piedra caliza Para considerar que ha sido explorado, pensamos primeramente en la compañía minera, la Luz My Company La que probablemente exploró inicialmente hace más de 50 años en Ciuna Pero hoy para nosotros es nuevo ¡Suscríbete al canal! En este recorrido de aventura que estamos haciendo para conocer el horno donde procesaban la cal Empresa minera hace más o menos 80 años En este recorrido me acompaña Marlon Nos está diciendo la gente de este lugar que aquí le llaman la calera Que no estamos largos, que estamos a unos 50 a 100 metros del horno Así es, en este hermoso recorrido habíamos tratado de dar con el horno por cuenta propia Pero en este momento nos hemos encontrado a este gran hombre ¿Cuál es su nombre? ¿Milton? 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 El el patio del congreso en Ciudad Hernández es nuestro guía turista el día de hoy para poder llegar al horno Donde ya nos ha explicado el súper que es lo que se hacía ahí Acompáñenos en este recorrido donde antes solamente salía el súper Ahora salgo yo y sale nuestro gran amigo Que nos va a guiar en esta nueva aventura Estos son material desechos ya de la piedra caliza. Digamos que estos son elementos evidenciales que muestra que el horno era ocupado para producir cal. ¿Qué significa? Que aquí procesaban la cal viva. Entonces los norteamericanos, si no estoy muy equivocado, recogieron la experiencia, la ciencia de nuestros indígenas para construir un horno que lo acabamos de encontrar. Ya no estamos tristes, ya estamos contentos porque en este viaje de aventura que hemos visto, el horno hoy, que no parece algo tan espectacular, pero para la ciencia, para la historia de Ciuna, para la historia local es importantísima. Digamos que está hecho de piedra y concreto. Entonces, historialmente se conoce que estos hornos se hacen con dos hoyos, ¿verdad?, bajo él, para colocar la leña, el material fósil, quemarlo, y otro hoyo para sacar el carbón, digamos, que se produce de la quema de la leña. Y por otro lado, en uno de sus costados tiene que haber un hoyo donde sale la cal, donde salía la cal. Es decir, se acomodaba así en forma de pirámide, según lo que hemos leído, así se acomodaba la piedra para que se reventara y produjera la cal viva. Es eso lo que estamos viendo a mi costado derecho. Tres hoyos hay, y este, para donde sale la cal, uno arriba, donde se echaba, y este, y lo bajaban por un canal a caer adentro, y salía el carbón por otro lado. Esta es una evidencia que acabamos de encontrar en este ladrillo de la compañía que probablemente producía cal aquí. LA o LE, pero no, no podemos descifrar claramente, ¿verdad? KING, algo como si se tratara de rey. Bueno, estamos en medio del horno, hay una rampa, donde, hay una rampa donde precisamente salía la cal, aquí se colocaba toda la piedra caliza, y abajo la madera donde se quemaba, para producir un alto grado de calor y derretir la piedra caliza y producir la cal viva. Por la característica que encontramos, pues, es mejor que nos retiremos cuanto antes posible. Muy bien, queridas amigas y amigos, seguidores de nuestras redes sociales, de los canales en YouTube, también Antonio López. Estamos ya concluyendo esta aventura, esta nueva experiencia, que lo decía muy bien Antonio López al inicio de este recorrido. Estamos hablando de arqueología, estamos hablando de lugares y monumentos con un valor histórico incalculable para nuestro municipio de Ciuna. Importante, Antonio, mencionar también la ruta turística que se encuentra en esta zona y que sería importante la exploración y la promoción de estos sitios. ¿Qué nos puede decir? Precisamente eso es importante porque aquí hay minas de piedra caliza, este horno que veníamos en busca de él hoy, y que estén muy malas condiciones, estamos aquí quizás corriendo peligro, que se desplome, que se caiga, que se desbarate y perdamos todo. Pero la ruta turística, el potencial que tiene esta comunidad es importantísima y no solo la comunidad, sino el municipio de Ciuna y Nicaragua entera, por supuesto, porque este es un yacimiento mineral importantísimo. Esta fosa, este horno, que no es fosa, yo decía al inicio, hay tres tipos, tres tipos de producir, otra forma de producir cal, tres tipos, ¿verdad? Una de caleras, una en hoguera abierta, otra en fosa y otra en horta. Este que fue construido con piedra, con cemento y aquí adentro, en su interior, pues se ve la cal viva en las paredes y está totalmente fracturada, por decirlo de esta forma. Hay muchas aberturas en su interior completamente y bueno, es increíble, estar aquí es increíble. Un recorrido importantísimo. La emoción. La emoción que nos hemos llevado hoy de conocer algo turístico, algo prehistórico ya para nosotros, porque han pasado 80 años de que se construyó este horno y no se le ha tomado una importancia verdadera, Marlos. Así es, Antonio. Invitarle a la familia a acompañarnos, si es posible, en estos recorridos para que juntos compartamos y conozcamos la historia de nuestro municipio. Es importante conocer lo que tenemos para que nosotros podamos transmitir esas historias, esos conocimientos muy ricos, valor arqueológico a nuestras futuras generaciones. Nosotros dejamos de grabar en este momento para no arriesgar, además de los equipos, nuestras vidas, porque hay demasiada fisura en este horno. Mira, algo que queremos agregar a este video o a esta historia es precisamente lo que acabamos de ver. Esto es cal. Desde nuestra primera observación consideramos que es cal. El horno fue construido con piedra y cal. Piedra de río. Piedra de río, piedra bolón y acompañado de la mezcla de arena con cal, tipo arcilla. Y eso es importante porque creemos que entonces no habían introducido el cemento. Hacen 80 años a este territorio. Más o menos lo que tiene este horno de haber sido construido. Y esto es cal. Aunque también se observa en su estructura, Antonio, una parte de ladrillo en la parte de arriba para dar la forma cilíndrica al horno. Donde colocaban la piedra caliza para que se derritiera. Importante decirle a nuestra querida audiencia que aquí no encontramos concreto. Lo que se aprecia a simple vista y parece ser concreto es únicamente cal. El concreto no se desbarata de esa manera ni tiene ese color. Es simplemente cal. Mezclado con lodo probablemente. Pero no es cemento. Entonces, él ya ha perdido muchísima fuerza, por decirlo así, de su potencial que él tenía. Hay unos pejucos que se han introducido dentro de él y eso creo que lo mantiene en pie. Si no ya estuviera, ya hubiera colapsado, ya hubiese colapsado. Y estos pejucos creo que le ayudan a mantenerse en pie el horno. Perfecto.